25 de julio de 1996, con el consenso de los cuatro partidos políticos más importantes, se firmaron los acuerdos para la reforma electoral federal y la reforma política del Distrito Federal. Unidos en la pluralidad, damos un paso esencial en la edificación de la democracia que los mexicanos queremos. De la democracia que los mexicanos necesitamos, de la democracia que los mexicanos merecemos. Para agradecer a Felipe Calderón, a Santiago Oñate, a Porfirio Muñoz Lero y a Alberto Anaya, su disposición esencial y sus lúcidas aportaciones para la formación de la iniciativa. Ya hemos alcanzado este acuerdo la víspera misma de procesos electorales que serán definitivos para la vida del país y lo hemos hecho superando temores, recíprocas desconfianzas y profundas diferencias. En un esquema inédito entre nosotros, se avanzó en una reforma en la cual cada uno de los partidos políticos fue poniendo lo mejor de su esfuerzo, fue poniendo lo mejor de sus conocimientos. Estamos aquí por nuestra propia convicción, por nuestro propio derecho, por nuestra propia responsabilidad en el ámbito acotado de compromisos y de proyectos que explícitamente hemos convenido. Después de varios meses de discusión entre las principales fuerzas políticas del país y el gobierno federal, hemos arribado a consensos que van a permitir una nueva reforma electoral y también una nueva reforma política para el Distrito Federal. Reforma electoral, un avance en nuestro proceso democrático. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión